El viernes 23 de octubre Se viene la verdadera noche funky En la mejor vida del país Noche Funky 2015 Te presentamos a las mejores bailarinas De funky del mundo Haz tequileras Haz tequileras Do funky Un show jamás visto Invitado de lujo DJ Tequilero Show tequila dance in session Info y reservas de camarotes Al whatsapp 0973 551 411 Aquí todos los días Son sábado Querendo que Querendo que